La presión funciona ahí arriba, mete el pie y se queda sin dueño, dispara ahí, Courtois, mete puño, se ha marchado. La intenta sacar pero sigue el peligro, Toni Kroos, centro cruzado, al otro lado de la portería, estira el pie y desvía la pelota. El Madrid pierde el cuero, puede llegar el centro desde la banda, Vinicius. Nada, ni tres pases ha dado, Toni Kroos, vaya pase de Kroos, que gran visión de juego tiene el colega, Messier Benzema, suena el pitido y levanta en el banderín, por tanto fuera de juego. Bueno pues como para dudar de la decisión del asistente, el chico estaba a kilómetros en el momento del pase, nada, 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 fuera de juego. ¡Gracias Antoñito! Su empeño tiene recompensa, ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. ¡Qué imagen va con la del autobús del Madrid arrollando lenta pero inexorablemente la Copa del Rey del 2011! ¡Vaya arcenita, eh! Es uno de los momentos más surrealistas en la vida de Sergio Ramos, pero oye, que todos sean igual de positivos. ¡Gol, gol, gol, gol de Luquita Modri para romper! ¡El cero a cero en el marcador! Ya sabemos que desde aquí arriba y con 30 repeticiones, desde todos los ángulos va a ser muy fácil. Ahora el regalito del portero ha sido como para dejarle encerrado hasta el viernes que viene. Ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador. Esto va a uno cero, señoras y señores. Llega el empate cuando prácticamente aún estábamos viendo la repetición del gol anterior. Desde luego emocionante casi desde el minuto uno a ver cuánto aguanta en este ritmo. Paco es la mejor reacción que se puede esperar en el fútbol. ¡Fantástico, no!